La Quinta Expo Industrial y Comercial de la Ciudad de Comodoro Rivadavia está en marcha. Permite mostrar a través de distintos stands el potencial que tiene precisamente esta región y particularmente Comodoro Rivadavia. Abre hoy sus puertas, mañana será la ceremonia oficial de inauguración y estará hasta el próximo día domingo a disposición del público para ser visitada. Hoy estuvimos en el lugar. Con mucha expectativa porque la verdad que con 130 stands más 65 emprendedores tenemos todo cubierto ya hace un par de meses y bueno, las realizaciones que han hecho este año han sido maravillosas por parte de muchas empresas y como siempre también con una cantidad muy importante de capacitaciones y conferencias que hay tanto en las dos salas de conferencias como en el auditorio, que la pequeña y mediana empresa y la empresa y los emprendimientos que hay en Comodoro Rivadavia, que son diversos y muchos, permite que estos espacios interactuar. Mañana va a estar la ronda de negocios con 6 embajadas. El año pasado vinieron 6, este año vienen 6 distintas, que son la embajada de Ecuador, la de Perú, la de Uruguay, la de Estados Unidos de la parte de Texas, la de Brasil y la de Italia. La ronda de negocios va a ser a partir de las 15 y hasta las 18, también en la sala de conferencias 1. Así que tienen para interactuar también, hablando ya de comercio exterior y de otras cuestiones. Bueno, justamente cada año mejorando. El año pasado recordábamos que también había un cupo y había más empresas interesadas. ¿Este año se superó eso? Sí, eso se superó. Hace dos meses que tenemos todo cerrado. Y lamentablemente el clima a esta región no le juega una buena pasada y no pudimos instalar una carpa afuera. Si no hubiéramos hecho una carpa para que hubiese más stand. Pero no tuvimos la posibilidad, pero de todas maneras, saber de que ya termina esta expo y la gente ya está reservando para el año que viene, siempre es algo que suma un poquito más. Gracias.